¡Suscríbete! Los de Joan Plaza lograron una máxima ventaja de 16 puntos, aunque los murcianos, a pesar de ir a remolque, seguían poniendo el espectáculo triple al límite del primer cuarto increíble de José Ángel Antelo, con rectificado y sobre la bocina. Antelo fue el máximo anotador de los murcianos con 17 puntos, pero el mejor valorado de los locales fue Augusto Fésar Lima. Acabó con 19 de valoración y dejó fabulosos detalles, como este mate en la cara de Mindaguas Kuzminskas. Unicaj aguantaba las acometidas locales gracias a un Will Thomas que estuvo imperial en el segundo cuarto. Al descanso se llegó con el marcador de 39 a 44. Ya en el tercer periodo, Uca Murcia seguía apretando, pero en esos momentos aparecía Ryan Tulsson anotando desde el triple. Tulsson fue el máximo anotador de los visitantes con 21 puntos. Los de Diego Ocampo seguían muy vivos y Raúl Seño Neto daba buena prueba de ello con unos buenos minutos. A la energía de Neto se sumaban los triples de Scott Wood, que anotó dos de consecutivos, haciendo levantar el abarrotado palacio de los deportes. Sin embargo, Unicaja dejó sin opciones a los murcianos con un Fran Vázquez que estuvo sensacional, con 15 puntos y 10 rebotes liderando a los malagueños que con la novena victoria de la temporada igualan al Real Madrid en lo más alto de la Liga Endesa. Gracias. Gracias. Gracias.